Puedo estar siempre fiel Puso un canto Luego en mi corazón Puedo estar siempre fiel En la oscuridad brillarás como un puente Puedo estar siempre fiel Si tú vas por el valle Y hay sombras alrededor Pide adiós al temor No es seguro en él estar No, Dios Nunca dejarte Abandonarte No mentirá Vuelves Dios Siempre fiel Son canto En mi corazón Vuelves Dios Siempre fiel En la oscuridad Brillarás como un puente Vuelves Dios Vuelves Dios Siempre fiel Aún así Merecerle Tu sangre derramó Por mí Me llenó Su presencia Ahora puedo compartir Que su amor Nunca termina Y su sabor Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel En la oscuridad En la oscuridad Brillarás como un puente Vuelves Dios Vuelves Dios Vuelves Dios Siempre fiel Estas lancas Se han conocido Un poquito Ycostal Día Puedes Dios, siempre fiel, puso un cantón de todo en mi corazón Puedes Dios, siempre fiel, en la oscuridad gritará su amor Puedes Dios, siempre fiel, puso un cantón de todo en mi corazón Puedes Dios, siempre fiel, en la oscuridad gritará su amor Puedes Dios, Puedes Dios, siempre fiel